Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Como yo te estoy queriendo Serte lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme Quiéreme Que quererte es mi destino Que quererte es mi destino Quiéreme Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme 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 Gracias por ver el video.